Música Señores, sigo con más desde Santiago Rodríguez aquí en el Glamping Vista del Río Feliz Manuel, bienvenidísimo gracias por acogernos aquí gracias Celadio por mostrarme otro lugar más que muestra que aquí hay mucho potencial ecoturístico y por qué no para que el mundo venga a descansar en un lugar con turismo real y natural claro que sí Manny, agradecerte la visita, igual a Eladio que sin lugar a dudas van a colocar a Santiago Rodríguez en el sitial que se merece bienvenidos a Glamping Vista del Río, aquí estamos a sus órdenes, háblame del Glamping Vista del Río, veo que se puede hacer tubing muéstrame para allá Cris veo todas las bondades del río lo natural que es el ambiente aquí, el aire puro que se respira aquí, claro que sí el eslogan de Glamping Vista del Río es desconectar para conectar el que viene aquí tiene que saber que no va a tener un celular en las manos porque no tenemos señal telefónica no usamos wifi la única conexión real es totalmente con la naturaleza con el sonido del río con esa interacción armónica que te da el bosque y obviamente ese es el concepto que desarrollamos aquí en este Glamping Vista del Río y precisamente utilizando el confort en el campo esa es la idea ¿cómo puede llegar nuestra gente hasta acá? nosotros tenemos diferentes formas de llegar si usted lo hace por San Ignacio de Sabaneta es facilísimo entrar por acá si usted viene ya de las provincias de Santiago Rodríguez si usted viene de las zonas ya de Valverde si viene de Santiago de Santo Domingo entonces entra por monción y también se le hace fácil nosotros tenemos conexiones en todos los medios digitales por ahí las personas nos buscan y fácilmente reservan y llegan hasta aquí con nosotros háblame de esas conexiones ¿cómo la gente puede buscar el Glamping Vista del Río? claro que sí para usted reservar para ver cómo estamos nosotros estructurados va a Airbnb y ahí usted pone Glamping Vista del Río y le va a encontrar de una vez pero también por Instagram por Facebook y en todas las redes sociales usted nos va a encontrar y eso entonces va a ser un enlace directo con el WhatsApp y ahí pues usted tiene un representante directo que le va a dar todas las informaciones Santiago Rodríguez crece este es el río Mau un río caudaloso como usted lo ve un río sano un río que no tiene ningún tipo de peligro que usted también tiene la oportunidad de venir y bañarse en el cielo claro que sí no no y no solo bañarse esa agua es tan pura y tan natural que hasta se puede tomar Manny wow o sea que tenemos aquí los recursos naturales en su máxima expresión es virgen y que están al disfrute de todos los que quieran venir a hacer lo suyo un mensaje de tu parte invítame la gente para acá señores yo quiero invitarlo primero a la provincia de Santiago Rodríguez porque tenemos aquí las condiciones para recibirte para que esa calidad humana que nos caracteriza tú la puedas sentir de verdad y por qué no sube hasta la zona alta de esta provincia para que conozca proyectos como estos que te brindan una experiencia única una experiencia armónica con la naturaleza y nosotros no solo eso también te llevamos aquí con diferentes guías de la comunidad a que conozcas mucho más internamente lo que es Santiago Rodríguez cascadas ríos y todo eso se puede hacer aquí hermano estoy encantado y fascinado nosotros ahora vamos a disfrutar de un desayunito sabroso y suculento que nos prepararon todo eso todo eso tenemos todos vamos a disfrutar ahí vamos a ver ¡Suscríbete al canal!